Ayer, muy por la noche, en la Asamblea Nacional, el pedido de destitución del Presidente de la República, Guillermo Lazo, no alcanzó los votos. Solo 80 legisladores estuvieron a favor de la propuesta y se requerían mínimo 92. En la cita, varios asambleístas reclamaron que su voto electrónico habría sido manipulado. Patricio Díaz siguió de cerca esta extensa sesión. Veamos. Y habían intervenido 109 legisladores y después de leer la moción del correísmo pidiendo la destitución del Presidente Guillermo Lazo, el Presidente de la Asamblea dispuso que se vote. 81 legisladores dijeron sí, pero se requerían 92. El pedido no fue aprobado, pero la asambleísta Bill Mandrade pidió que se rectifique la votación. El momento en que se activó la votación ocurrió algo extraño en mi curul, pero en todo caso yo quiero rectificar la votación, por supuesto. Esto implicaba que los resultados anteriores se borren y se vuelva a votar. Esta vez fueron 84 votos a favor, pero la votación también tuvo problemas. Ya no fue solo Andrade, también otros tres de sus compañeros de Izquierda Democrática. Y al propio Presidente del Movimiento Creo Guido Chiriboga, el sistema les registró como si estuvieran de acuerdo con la destitución del Presidente, cuando ellos apoyaban el no y lo mostraron con carteles en la sesión virtual. Y desde ya solicito a todas las autoridades competentes en materia que se proceda a realizar la experticia necesaria dentro de este proceso, porque es absurdo. Se haga una exhaustiva investigación de absolutamente todo para que no quede entera de duda. Al no poderse rectificar por segunda vez, resultados quedaban registrados. E igual se pidió una reconsideración para que todo quede cerrado. Aprobada, se votó nuevamente. Era la tercera votación por el cese del Presidente de la República. 80 legisladores dijeron sí, e igual no alcanzaron los votos. El jefe de Estado así se mantiene en el cargo. Se han proclamado los resultados. Eso lo ha hecho de manera democrática. Aspiramos y esperamos que la paz vuelva al país. El propio Presidente de la Asamblea votó a favor de la destitución. Se sumó así al correísmo las dos alas de Pachacuti, los disidentes de izquierda democrática y algunos independientes, quienes hasta el final insistieron en la salida del Presidente. Entender que estamos en una crisis política y en una gravísima conmoción interna. Para mí, para la revolución ciudadana, para quienes estamos defendiendo a las grandes mayorías, no se necesita nada más. Pero en Pachacuti hubo tres legisladores que se abstuvieron. Ya lo habían anticipado, Guadalupe Llori, Ricardo Banegas y Gisela Molina. Ella precisamente criticó al líder de la Conagia, Leonidas Issa. Un señor que por siempre ha impuesto su tesis de prepotencia y una agenda propia, por encima de cualquier sentimiento de las bases. El ala orgánica de izquierda democrática y el Partido Social Cristiano no apoyaron la destitución como lo habían anunciado. Así, concluyó una sesión que tuvo tres días y solo este martes, duró casi diez horas.